Las últimas discusiones sobre el aborto y más recientemente, la generada entre las diputadas Paola Vega del Partido de Acción Ciudadana y Xiumara Rodríguez de Restauración Nacional propició que el presidente de la República, Carlos Alvarado, enviara un mensaje directo al respecto. El mandatario es un llamado a los legisladores en general a abordar este y otros puntos de la realidad nacional con inteligencia para tener una reconciliación en los diferentes temas. Tenemos que trabajar unidos, incluso tenemos que tener un ánimo y una sapiencia de reconciliación de muchos temas para salir adelante contra la delincuencia que mata jóvenes todos los días, contra el desempleo que lleva desesperanza a muchas personas en todo el país, por una infraestructura competitiva, por una mejor educación y por resolver el tema fiscal. Eso es lo que Costa Rica necesita ahora. Y esa es mi responsabilidad ahora. Incluso indicó que hay quienes quieren abordar el aborto para que se hagan visibles al tiempo que mencionó que, al hacerlo, distraen de la agenda los verdaderos aspectos que merecen prioridad. La seguridad ciudadana, como la infraestructura, como la generación de empleo distribuido en todo el país, o como lo he manifestado categóricamente, dar solución al tema fiscal de Costa Rica para garantizar nuestra estabilidad y nuestro crecimiento. Entiendo que mi mandato para Costa Rica es que entremos a resolver eso, y eso es donde yo me enfocaré. Porque también no quiero ocultar, yo sé que la discusión del aborto es una discusión que polariza al país y donde hay posiciones distintas. Carlos Alvarado aseguró que, para él, la situación fiscal del país es uno de los puntos prioritarios y que, para resolver lo del aborto, todavía tiene cuatro años más. Gracias. Gracias. Gracias.